muy buenos días a todos hoy es lunes 24 de mayo y estamos celebrando a maría madre de la iglesia y como dijimos ayer la idea es poder continuar por unos días más meditando sobre lo que es el espíritu santo que sea el centro de nuestra meditación y justamente si hay alguien que se dejó moldear guiar por el espíritu santo es justamente la virgen maría es modelo de aquella que se dejó moldear y guiar por dios vamos a utilizar para la meditación del día de hoy el capítulo 8 de la carta a los romanos a partir del versículo 26 cuando pablo habla sobre el espíritu nuestra debilidad y que por eso el espíritu santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque como no sabemos rezar el espíritu gime en nuestro interior con expresiones inefables gime nuestro interior con expresiones que no pueden decirse y traducirse en palabras y él sondea hasta lo más profundo nuestro corazón lo que está diciendo pablo es una cosa increíble y habla de la profundidad con la cual el espíritu llega a nuestro interior y de nuestro interior transforma todo nuestro ser no va a la raíz va al núcleo de la raíz en la raíz y desde ahí sondeando lo más profundo posible realiza su enorme transformación qué es lo que vamos a hacer como hay una muy fuerte imagen de profundidad vamos a usar una especie de oración de recogimiento intentando utilizar las metáforas propias de teresa de jesús por ejemplo hablando de nuestro interior como un jardín como un paisaje que lo toma de la escuela espiritualidad no flamenca poder contemplar nuestro propio interior como un paisaje vamos a hacer como ese ejercicio imaginación e identificar ese interior ese paisaje que imaginamos simbolizando y representando nuestro interior como una gran obra construida por el espíritu santo que todo lo construye porque todo lo transforma desde lo más profundo muy vamos a comenzar entonces con esta meditación del día de hoy en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén respira en mí espíritu santo para que mis pensamientos puedan ser todos santos actúa en mí espíritu santo para que mi trabajo también pueda ser santo atrae mi corazón espíritu santo para que sólo ame lo que es santo fortaleceme espíritu santo para que defienda todo lo que es santo guárdame espíritu santo para que yo siempre pueda ser santo vamos a tomar entonces la lectura de hoy carta a los romanos capítulo 8 desde el versículo 26 queridos hermanos el mismo espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido pero el espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables y el que sondea los corazones conoce el deseo del espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina vamos a intentar ser como aquel que puede sondear los corazones y conocer el deseo del espíritu en nuestro interior vamos a hacer el viaje espiritual de imaginarnos nuestro interior identificarlo con un paisaje poder identificar que todo ese paisaje interno es obra del espíritu y poder percibir cuáles son los deseos o gemidos del espíritu en este interior vamos a prepararnos para esta oración colocándonos en una posición cómoda vamos a cerrar los ojos y simplemente vamos a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración ahora vamos a concentrarnos en nuestro corazón en el latido de nuestro corazón vamos a concentrarnos porque esto pasa Y ahora vamos a concentrarnos en nuestra dimensión interna, donde experimentamos a Dios, donde nacen los deseos. Donde percibimos los sentimientos y las emociones. Vamos a imaginarnos que en nuestro interior hay una puerta. Y la puerta que está en nuestro interior conduce a la profundidad de nuestro interior. Imagínate que abrís esa puerta. Y te conduce a un jardín. Ese jardín es como la antesala de tu interior. En ese jardín hay pasto verde, hay flores, hay árboles, hay sol. Hay una brisa suave. Y escuchás el canto de los pájaros. Y ese jardín te transmite una profunda paz. Porque fue plantado y creado por el Espíritu Santo. Porque en tu interior hay pura bondad, pura presencia de Dios. Conectate con este, tu interior, que nace de Dios y está lleno de Dios. Conectate con este, tu interior, que nace de Dios y está lleno de Dios. Mirando a lo lejos, en ese jardín hay montañas y bosques. Cumbres que se pierden en las alturas con nieve. Y girás alrededor y podés observar un paisaje gigantesco, extraordinario. Árboles con copas de todos los colores. Bosques que se pierden a lo lejos, praderas, costas, playas, lagos. Todo eso forma parte de tu inmensidad, de tu mundo interior. Así de grande es, así de profundo es. Y todo ese mundo interno te transmite una profunda paz, porque fue creado por Dios y está sostenido por Dios. Y en ese mundo interno, creado por el Espíritu Santo, habitan tus buenos deseos, tus buenas intenciones. Tu deseo de estar con Jesús, de seguirlo. Tu deseo de querer mejorar, de querer compartir. Tu deseo de actuar con bondad. Tu deseo de actuar con compasión. Tu deseo de humildad. Conectate con este, tu mundo interno. Y déjalo surgir. Para que la obra del Espíritu Santo reine constantemente en tu vida. Tu deseo de actuar con el espíritu del Espíritu Santo. No, yo no había sentido. Gracias. Habiendo experimentado este encuentro con el Espíritu Santo en nuestro interior, vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que gradualmente los pensamientos cotidianos vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos, movemos suavemente el cuello y lentamente abrimos los ojos. Fue un viaje a nuestro mundo interno. Algunos místicos de la era media, llamados de la escuela renano flamenca porque se desarrollaron en el río Rhin y lo que es Flandes, justamente hablaban de esto, del interior del hombre como un paisaje extraordinario en donde Dios habitaba. Lo llamaban la geografía del alma y el lugar donde Jesús habitaba lo llamaban el hondón, la parte más honda. Nuestro interior está lleno de bondad. Dejémoslo surgir a la superficie. Nos esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones a todos hoy en este día.